Hola, ¿qué tal? Yo soy la Mar de Salah y esto no es pa y para viejas. Marija, ¿qué vas a hacer con dos filetes? Pues lo vas a flipar, porque vamos a usar solo tres ingredientes que te venden las cosas hechas. Ya sabes lo que digo, tomate frito, trabajo que me quito. Es realmente delicioso. No sé si voy a usar más porque es que es para mí y me apetece un montonazo hacérmelo. Es para cenar. Pues nada, dos filetiques, ahí los veis, muy monos ellos, y me los voy a hacer en tiricas. Así. ¿Veis? Tiritas finas. Tengo ahí una sartén con una gotita de aceite y los vamos a saltear a fuego medio alto. Ahí está. ¿Veis? Venga, termino y nos vamos para la sartén. Y te voy contando, es que es muy rápido. Fuego a tope, gotinina, gotinina de nada. No voy a echar sal, ni pimienta, ni nada. Y ahora sabrás por qué. Venga, ya sabéis que a mí la carne no me gusta muy hecha. Así que con que yo que la vea un poquito ya, más o menos, yo creo que con un par de minutos, para mí, más que suficiente. Yo siempre tengo dicho que la carne es al gusto. A mi hijo, por ejemplo, le gusta muy hecha. A mí, no. Yo, mi hijo, cuando le veo cocinar es que flipo. De verdad, ¿eh? Que no me gusta que añada tanta grasa o que lo haga tanto. Yo soy un poco más sencilla. Venga, espérame un minuto más y continuamos. Sin más. Siguiente ingrediente. Yo siempre te lo digo, te lo voy a mostrar. Esto no es publicidad, ni me pagan ni nada. Pero sabéis que me encanta. Pisto. Ya viene hecho. Este es de Lidl. Cuesta un euro, me parece, o noventa y nueve céntimos o algo así. Y es que me encanta, me encanta. Tengo puesto ahora mismo el fuego al mínimo, ¿eh? Porque al añadir esto puede saltar. Entonces voy a añadir una, dos y tres cucharadas, ¿no? Tres, que no, que no. Que quiero que me quede ahí bien jugosito luego. Ahí está. Cuatro cucharadas. Voy a remover. Voy a dejar que coja la carne un poco el sabor y lo voy a tener nada. Otros dos minutos. Otros dos minutitos sin más. Venga, ahora sí. Un par de minutos, pero pongo fuego medio. Es que lo tenía muy bajito. Venga, pues ahí está. Ahora continuamos con el último ingrediente. Pues ya lo tengo listo también. Es que no puede ser más rápido. Mirad lo que estoy haciendo. Aquí tengo mozzarella, ¿vale? Quesito mozzarella. Voy a retirar así un poquito para los lados y rápidamente le voy a poner en el centro. Tengo fuego mínimo. Otra vez. Y voy a poner así. Una tirique. Una tirique de queso. Oh my goodness, la Mari. Ahí, dos buenos puñaditos, ¿eh? Sin más, ya veis, con mis manicas. Voy a tapar. Voy a dejar que el queso funda. Que serán otros tres minutos sin más. Y ya lo tengo. Y vamos a probarlo y todas esas cosas. Acabo de apagar el fuego. He puesto aquí un corchito de estos chicos, chicas, que se me achicharra mi cacharrito este del avitro. Aquí lo tengo. Y esto está bastante calentito. No te digo nada, ¿eh? Venga, voy a intentar probar. Me está flipando. O sea, ¿qué quieres que te diga? Los inventos, hija, los inventos. Eh, mirad, como no tengo palillos chinos, ¿eh? Que me compré esto. ¡Cómo mola! Cogemos un trocito de carne. La untamos en el quesuki. Y madre mía, esto es pa' morirse. No voy a poder, ¿eh? Espérate, que lo voy a cortar así. Con la manica. ¡Ay! ¿Qué pasos pa' mí? Chicas, chicos, ¿qué más da que meta la mano? Bueno. Ah, fu, 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 fu. Madre joder, qué invento, ¿eh? Ah, 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 wow. Bueno. Impresionante. Buah, qué rico con el pisto. En serio, es maravilloso. Un poquito más, un poquito más. ¡Madre mía! ¿Qué cosa, chica? ¿Cómo hago yo esto? ¿Así? ¡Ay, que se me caen! ¡Qué torpe! Si es que si no valgo pa' usar palillos, ¿cómo voy a valer pa' usar esto? Espera, espera. Ahí está. Venga. Mari, joe, no te enrolles. ¡Ah, hunga! Sin más. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete, dale a like, tócame la campaña en larapapum. ¡Uy, larapapum! Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Qué rapidez!